La ardiente tierra mexicana ha sido cuna de numerosos pugilistas extraordinarios, desde combatientes aguerridos hasta maestros de la técnica. Todos ellos, indudablemente, poseen una sangre ardiente y una determinación incomparable, dispuestos a alcanzar la grandeza reservada sólo para los campeones, aquellos que serán inmortalizados como auténticas leyendas y que inspirarán a las generaciones venideras. Tal es el caso del César del boxeo, el más grande y eminente de todos los púgiles tricolores. Un momento amigo, te encuentras en Boxeo de Oro, donde te damos la más cordial bienvenida a un emocionante viaje. Asegúrate de preparar un delicioso bocadillo y acomodarte con comodidad, pues te presentaremos un enfrentamiento que elevará tu tensión al máximo. Disfruta de esta travesía. Julio César Chávez encarnaba la figura incuestionable, el campeón del pueblo y el ídolo supremo de México. Sin embargo, en aras del espectáculo, otro gladiador de Puerto Rico se alzaba como un obstáculo en su camino, proclamando ser el zurdo supremo de la era. Este combativo púgil no era otro que el macho Camacho, quien se empeñó en ultrajar al campeón mundial mexicano, burlándose de su cultura y de todo lo que representaba el apreciado César. Por esta razón, la contienda debía concretarse sin demora. Una nación había sido ultrajada, y México, tierra de los guerreros más ilustres del deporte, anhelaba demostrar que las imprudentes palabras de Camacho tendrían consecuencias. Los dioses del pugilato brindarían a Chávez la oportunidad de respaldar sus acciones con firmeza. Este choque se convertiría en el evento más esperado por los apasionados del boxeo en México. Tanto Chávez como Héctor Luis Macho Camacho eran los principales protagonistas en la división de peso superligero, y el enfrentamiento prometía múltiples momentos épicos e históricos. Todo se inició semanas antes del combate, cuando el macho Camacho se mofó de México y de Chávez. Las expectativas crecían ante la posibilidad de que el campeón de la división pusiera en su sitio al autoproclamado mejor zurdo del peso superligero. La promoción de la pelea se convirtió en todo un espectáculo, con el puertorriqueño asegurando que la racha invicta del mexicano llegaría a su fin, y que él se alzaría con el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo, marcando la novena defensa del título para el mexicano. El enfrentamiento estaba programado para el año 1992 en el Thomas & Mack Center de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. El campeón mexicano se mantuvo al margen de la controversia, dejando que sus puños hablasen en su nombre, en una pelea que desató una cascada de emociones y sentimientos encontrados entre la afición. El puertorriqueño hizo su entrada al recinto al ritmo de la música, aunque fue recibido con abucheos. A pesar de no ser el favorito para ganar, se permitió el lujo de bailar ante una audiencia de 20.000 personas, posando con un bikini para avivar el fuego de la rivalidad entre los espectadores mexicanos, y suena la campana para dar comienzo al combate. El campeón mexicano se abalanza sobre el puertorriqueño con combinaciones que impactan en su rostro. Las series triples y cuádruples son una lección magistral del maestro mexicano, que castiga el hígado de su oponente. El astro de Bayamón se ve ampliamente superado, incapaz de esquivar la estrategia del tricolor. Golpes al rostro y al hígado, combinaciones extensas que obligan al retador a retroceder y optar por el contraataque sin controlar la contienda. Aunque Camacho era un zurdo con mucha destreza, el mexicano logró adaptarse de forma excepcional a un nuevo estilo. Para el segundo asalto, el retador al título comenzó a eludir los intercambios propuestos por Chávez. La presión era abrumadora. Camacho se encontraba acorralado contra las cuerdas y buscaba el clinch para resguardarse de los golpes devastadores que Chávez empleaba en su búsqueda del knockout. Camacho se encontraba acorralado contra las cuerdas y buscaba en su búsqueda. En los episodios 3 y 4, Macho Camacho desplegó velocidad pura, sellando el cuarto con una combinación triple que igualó el marcador según las tarjetas de los jueces. Camacho 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 어� En los capítulos 8 y 8, Chávez había establecido su supremacía golpeando tanto al cuerpo como al rostro, mientras que la defensa de Camacho evidenciaba que su labia superaba su capacidad para competir contra el campeón. La lección que el mexicano le impartía era casi mágica y la contienda había alcanzado un punto sin retorno para ambos pugilistas. Hemos visto en la parte de 2. Los rounds transcurrían. Y el puertorriqueño no tenía recursos para responder a lo que Chávez le planteaba durante toda la pelea. Aún así, la intensidad de la pelea era palpable. El mexicano no saldría ileso de la contienda, ya que el retador al título también logró conectar combinaciones que podrían haber noqueado a cualquier otro boxeador. La emoción de los espectadores llenaba el recinto, y cada episodio era inolvidable. El rostro de Camacho estaba notablemente hinchado, y su esquina parecía estar considerando arrojar la toalla al cuadrilátero. Los últimos rounds se asemejaban a un intercambio de bombas nucleares y armamento pesado. El macho Camacho no cedía, y justo cuando parecía que el golpe definitivo lo había alcanzado, se recuperaba para contraatacar como una fiera herida. Chávez tuvo que recurrir a su defensa rocosa, mientras el público coreaba insistentemente su nombre, Chávez Chávez, instándolo a no dejarse vencer por el provocador puertorriqueño, quien parecía estar al borde de obrar un milagro. No creo que Camacho ha intentado el mejor de mi purpose, ha sido solo tratando de cubrirlo y armar el shell. Ahora, me parece que me va a dar un poco. ¿Qué ha hecho? Hemos heldado a su mouthpiece. ¡Horzado! Tiene que estar en su grounda y hacerle. Tiene que hacerle un statement de algún tipo. En un survival mode. Sí, lo que estamos mirando es el principio y el fin. ¿Qué ha hecho? Con dos ojos, no se va a hacer mucho mejor con uno. ¡Suscríbete! 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 La pelea había concluido y este combate terminó por inmortalizar al mexicano otorgándole la paliza más severa que Camacho había sufrido en su carrera Sin lugar a dudas fue la experiencia más desafiante que había tenido sobre el cuadrilátero Aunque Camacho haya sufrido la derrota Héctor Luis inspiró a toda una generación de pugilistas que no vacilaron en dedicarse al noble arte del boxeo mientras que Julio César Chávez prosiguió una carrera repleta de éxitos y defensas ante excelentes oponentes de diversos estilos y categorías Sin embargo este no sería el último pugil que se atrevería a menospreciar al mexicano o a su nación y cada uno de ellos enfrentaría un alto precio por sus acciones Este episodio solo engrandece la leyenda del tricolor demostrando que cualquier boxeador que haya intentado ridiculizar al César del boxeo ha terminado padeciendo una auténtica lección a manos del maestro pugilístico mexicano Amigos, hemos llegado al final de esta legendaria narración pero los invitamos a continuar explorando esta odisea de glorias pasadas ya que aquí, en vuestro canal favorito de boxeo de oro albergamos las historias más trascendentales del pugilismo así podrán disfrutar de contenido relacionado y rememorar los enfrentamientos más apasionantes e intrigantes en este deporte donde los puños hablan por sí mismos por favor no dejes apagar esta adrenalina que aún tienes te dejo una de las mejores carnicerías de boxeo lo mejor de este canal te veo en un segundo 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 tanpaq tanpaq